Claro y conciso. A pocos minutos de iniciar su discurso, Mariano Rajoy ha centrado sus líneas de actuación en dos principios, estimular el crecimiento y fomentar el empleo. Así, en su discurso de investiduras, se ha comprometido a reducir el déficit en 16.500 millones de euros en 2012, a elaborar y sacar adelante la ley de estabilidad presupuestaria, reduciendo la deuda al 60% del PIB 2020, a redimensionar el sector público y seguir apoyando la reestructuración del sector bancario, donde afirma que todavía debemos ver más fusiones. Según Antonio Núñez, director ejecutivo del Centro de Liderazgo Público y Gobierno del IES, ha sido un discurso limpio que ha cumplido con las expectativas de generar confianza, preparar para tiempos duros y mostrar un proyecto ilusionante para España y los españoles. Dice que esperemos que esta mano tendida encuentre en el resto de cámaras y también en el pueblo español el respaldo y compromiso necesario para sacar adelante a España. Europa termina la jornada tras mucha volatilidad con cierre mixto. El IBEX se anota un 0,6% mientras que el resto baja un 0,5%. A última hora hemos conocido rebajas de previsiones para los bancos por parte de Nomura y también nuevas palabras de Mario Draghi apuntando a más de lo mismo. Además, le recordamos que a partir de las 3 de la tarde se reunían por vía telefónica a los ministros de finanzas de la zona euro. Ya si pensamos en mañana, tenemos la última subasta de letras en España, en donde el Tesoro espera captar hasta 4.500 millones de euros. Una subasta que coincidirá con la ratificación por parte del Congreso de los Diputados de la elección de Rajoy. Esto ha sido todo por hoy. Mañana estaremos aquí de nuevo con ustedes en toda la actualidad de los mercados.